El podio principal aquí al interior del salón plenario. Señora Ana Belén Marín, presidente encargada de la asamblea. Señoras y señores asambleístas, señoras y señores. Empiezo destacando y felicitando el trabajo de la comisión especializada ocasional encargada de conocer, tratar e impulsar una reforma integral a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Su cometido es ejecutado técnica, abierta y objetivamente, considerando las posiciones de varios sectores sociales y organizaciones públicas y privadas. Las vías públicas son espacios de convivencia ciudadana a utilizarlas de una manera inteligente y civilizada. Convivencia ciudadana. Esto es comportamiento social. Es la conducta que nos une a la vida de los demás y a nuestra relación entre ellos. La convivencia ciudadana no es fácil y, por cierto, no es nada fácil en la vía pública. La convivencia ciudadana supone respetar ciertas reglas de cortesía y buenos modales. Y es lo que la gran mayoría hacemos. Pero en el momento en que nos convertimos en usuarios diarios, la gran mayoría no podemos convivir. Este comportamiento social, esta conducta del usuario diario, es responsable del 96% de todos los siniestros que se registran en nuestro país. Veamos ejemplos de algunos comportamientos de los usuarios diarios. El señor Víctor Jiménez se apoya, o apoya su intervención, con la proyección de varias imágenes sobre lo que ocurre en las vías de nuestro país. En algunas gráficas podemos evidenciar la impericia, en este caso, por parte de conductores de la transportación pública, así como también de quienes conducen vehículos y motocicletas. y así ocurren los accidentes. Y así ocurren los accidentes. Esta conducta del usuario diario es comparable a una aberración. Aberración es una acción o comportamiento que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito. Cruzar el semáforo en rojo. No respetar el pare. Acelerar para ganar a la maría. No respetar el semáforo en rojo. Invadir carril. Rebasar en curva. Exceso de velocidad. Exceso de pasajeros. Llantas lisas. No prender las luces al anochecer. O apagarlas al amanecer. Disqué para que no se gasten. La distracción del celular. No usar el casco homologado. Zigzaguear. No usar los pasos hebra. La agresividad vial. Conducir bajo los defectos del alcohol o drogas. Circular por la verma. O hacer hasta cuatro o más filas. Acelerar a propósito cuando le van a rebasar a uno. Meterse abusivamente en el espacio de seguridad frontal. Corretear para ganar pasajeros. Conducir con licencia caducada. Perder los puntos a la vuelta de misérrimos noventa días. Huir del lugar del siniestro. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto. Todo esto. Son acciones o comportamientos que se apartan claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito. Y lo peor que peor es que sabemos lo que no se debe hacer. Pero lo hacemos. En esta comisión general, que se cumple con motivo de la continuación del primer debate del proyecto de reformas a la ley de tránsito y transporte terrestre, interviene el señor Víctor Jiménez, directivo de justicia vial, que también comparte algunas escenas sobre cómo se conduce en varias carreteras de vías del país. Continuamos escuchando a Víctor Jiménez. Es imprudencia temeraria. La imprudencia temeraria es un delito que comete una persona cuando por una acción imprudente pone en peligro la vida o la seguridad de otros, sin haberselo propuesto. Es una culpa grave e inexcusable. Es este comportamiento, este comportamiento social, esta conducta del usuario diario, la causante de 13 muertos y 151 heridos por día. Dentro de un abordaje sistémico, multidisciplinario e intersectorial a una problemática multicausal y agudamente compleja, están como ejes principales la educación y la ley. La educación, empezando hoy, nos traería resultados en una o dos generaciones. En tanto, la aplicación cero tolerancia de la ley permitirá parar a raya el desangre. Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, exigen de una ley severa e integral. Una ley severa e integral y severa su aplicación favorecerán los cambios actitudinales para que efectivamente las vías públicas sean utilizadas de una manera civilizada e inteligente. Concluyo con la siguiente campaña de seguridad vial que nos viene desde Chile. Me gustaría hacerte una pregunta. El último año murieron más de 1.670 personas en accidentes viales. ¿Cuál crees tú que sería un número aceptable? ¿70 quizás? ¿Dijiste 70? ¿Sí? ¿70? De hecho, así se ven los 70 personas. ¿Cuál crees tú que sería un número aceptable? ¿Es mi familia? ¿Y ahora? ¿Cuál crees que sería un número aceptable? Cero. ¿Cuál crees tú que sería un número aceptable? Una ley cero muertes está en vuestras manos. Muchas gracias. De esta manera hemos...